Con la palma arriba Carnaval, carnavalito, carnaval, carnavalito Al fin eras carnaval, al fin eras carnaval Extrañado carnaval Con los panas chuparemos, con los panas chuparemos Cervecita tomaremos, cervecita tomaremos Ahora en este carnaval Con la palma arriba Con la palma arriba Saltando, saltando, saltando sin parar Bailando, bailando, bailando carnaval Disfruta la vida En la vida en su casa Y en su carnaval Donde venderán buen trago Donde venderán buen trago Trajito de mi ciudad Trajito de mi ciudad Ahora en este carnaval Bolo chupín No poder entrar Si saben como me pongo Si saben como me pongo Entonces pa' que me invitan Entonces pa' que me invitan Ahora en este carnaval Y en este carnaval Y en este carnaval Con la copa arriba Con la copa arriba Con la palma arriba Con la palma arriba ¡Rica para mí! ¡Eto a dos! ¡Taz, taz, taz! ¡Taz, taz, taz! ¡Lucha, taz, taz, taz! ¡Lucha, taz, taz! ¡Con la palma arriba! ¡Con la palma arriba! ¡Con la palma arriba!